Por eso un saludo aquí para Latin TV Estamos con un poco de mujeres que lo que hacen es batiste pero... Gabriel Holandés ¡Está buenísima! ¡Woohoo! Pato, ¿hay algo para la cámara? No dimos a Suba, no estoy bien preocupada Menos mal vine, yo es que me voy a quedar estudiando, Dios mío